Le damos un vistazo rápido a la vida de la reina Isabel II, quien falleció a los 96 años, meses después de haber cumplido 70 años en el trono. Nació el 21 de abril de 1926 y tuvo cuatro hijos a lo largo de su vida. No fue nombrada heredera natural al trono. Cuando su tío el rey Eduardo VII abdicó, fue entonces que el padre de Isabel, Jorge VI, tomó el trono, dejando años después a su hija mayor como sucesora del Reino de Inglaterra, con tan solo 25 años de edad. Durante su vida tomó difíciles decisiones como la descolonización, donde más de 20 territorios declararon la independencia del Reino Unido en los años 60 y 70. Vivió muchos acontecimientos históricos, por ejemplo, dos pandemias, la llegada del hombre a la luna, la televisión a color, entre otras varias. Es por eso que siempre se recordará como una figura clave de la historia.